Música Seguidamente Continuamos con la siguiente ponencia a cargo del ingeniero Giuseppe Benavides de Ecuador el tema que va a dar a conocer es aplicaciones web con Laravel Prame Word, lenguajes de desarrollo librerías introducción a Laravel ingeniero, por favor muchísimas gracias ¿Cómo están todos? Buenos días como es habitual cuando yo doy charlas de este tipo en realidad busco mucho la interacción de la gente que está en la sala así que no sé, me imagino que son estudiantes del instituto entonces por favor cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat igual por lo general lo que busco es que sea más unidad conversatorio por eso hay muchas partes en las que vamos a ir haciendo consultas hacia los distintos estudiantes que pueda contestarla la puede ir abordando y bueno en caso de que nadie la pueda abordar automáticamente yo pasaría a dar un poco más de información del tema listo lamentablemente el tiempo como para hablar de un framework a detalle como es Laravel es muy muy corto sí primero deberíamos pasar por aprender el lenguaje base que en este caso llega a ser PHP pero bueno hemos armado algo de acuerdo al tiempo y de acuerdo a lo que se puede ver un poco en el mercado y lo que está pasando en la actualidad listo me presento un poquito soy David Pena Vides o David Pena Vides como prefieran estoy ingeniería en sistemas en la Universidad Selecciona del Ecuador y actualmente soy líder técnico de un equipo de desarrollo para una empresa radicada en realidad en Argentina trabajando aquí de Ecuador para Argentina y adicionalmente soy instructor de desarrollo de software y seguridad y informática para Okaten Group que nuestro líder principal en este caso es Ricardo la persona que les estaba hablando hace pocos minutos listo cualquier duda que tengan no es más que la puedan hacer por el chat o la puedan alzar su micrófono y hacerla y sin ningún problema vamos revisando ok estoy compartiéndoles la pantalla si alguien me puede confirmar si la logran ver les agradezco bastante ingeniero si se visualiza perfectamente perfecto antes de ingresar a hablar de Laravel en sí quisiera que tomemos en cuenta que es Laravel sí y Laravel está dentro de de gran grupo de frameworks que existen en el mercado en la actualidad sí básicamente ¿qué es un framework? alguien que esté en la sala de los estudiantes escucha en algún momento qué es un framework tiene idea de qué se trata ok básicamente un framework es como una estructura previa o una herramienta precargada que nos permite aprovechar sobre todo agilizar el desarrollo de un proyecto sí en otras palabras un framework no es no es más que una plantilla que ya tiene muchas de las ideas arquitectónicas desarrolladas y creadas para que nosotros únicamente entremos a desarrollar la lógica que necesita cierto giro de negocio sí ¿qué aportan los frameworks en la actualidad? ¿cuál es el mayor aporte que puede llegar a tener un framework? lo primero que va a aportar es que el desarrollo sea más ágil o el tiempo de desarrollo se vea reducido hace muchos años atrás la gente que ya trabaja en sistemas algún tiempo nos empezábamos cuando empezábamos a hacer un desarrollo lo empezábamos completamente desde cero sí y nosotros mismos lo que hacíamos es ir guardando partes o tener partes de nuestros desarrollos anteriores para poder eso reutilizarlo en un nuevo proyecto listo entonces el tema más práctico de ver aquí podría ser el sistema de un login sí antes desde el inicio teníamos que desarrollar un login o cuando hacíamos nuestra primera aplicación teníamos que desarrollar un login y crearlo ahora el framework ya viene con una versión de login precargado únicamente lo tengo que saber llamar y con eso ya esa parte la es automáticamente entonces ya no tengo que preocuparme de login de los tokens que se tienen que crear para que la sesión permanezca iniciada entonces lo que nos va a aportar siempre el framework es agilidad en el desarrollo y aquí es importante porque el medio laboral para todos los que son estudiantes y se van a enfrentar después a un mundo laboral es que muchas veces nos piden que conozcamos un montón de frameworks que están escritos sobre el mismo lenguaje en el caso de PHP se me viene a la mente que aparte del árabe que es el que vamos a hablar un poquito hoy está por ejemplo también PHP Cake que es otro framework y es bueno ahí se entiende un poco más porque su nombre lleva el nombre del lenguaje de fondo pero en realidad si ustedes como desarrolladores conocen PHP el framework viene a ser una caja de herramientas que la puedo utilizar para hacer mi desarrollo más rápido entonces eso es importante aclararlo aquí por eso está aquí la última parte escrita se basan en determinados lenguajes de desarrollo sí es decir se basan en un lenguaje que ya existe en el mercado sea PHP sea Java .NET lenguajes en el mercado existen muchos sí entonces muchas veces he escuchado y he visto igual en algunas de las comunidades a las que pertenezco que lo que preguntan es básicamente hacia cierto framework cuando yo podría aportarle todo mi conocimiento del lenguaje sin algún momento haber tocado el framework como caja de herramientas en sí listo entonces eso nos lleva a la siguiente a la siguiente pregunta a la siguiente idea de qué son los lenguajes de desarrollo eso en la actualidad creo que todos sabemos no es más que un lenguaje formal que mediante un grupo de serie de instrucciones y palabras reservadas a un programador le permite darle órdenes hacia tu equipo y estos lenguajes de desarrollo son el núcleo de todo lo que son los famosos frameworks que están tan cotizados en el mercado entonces a qué estoy llegando con esto y cuál es la idea importante de visitar esto que si un día un alguien de la oficina están trabajando les pregunta si lo han trabajado con Laravel exclusivamente puede ser que no lo hayan hecho pero si han trabajado con PHP créanme que el salto hacia ocupar Laravel o ocupar un framework va a ser bastante rápido listo dentro de lenguajes de programación tenemos los conocidos lenguajes de bajo nivel ahí como para dar un contexto un poco más a este tema es que están los lenguajes de máquina y los lenguajes como el tipo ensamblador que ya son lenguajes muy poco cotizados en el mercado tal vez no pero no se utilizan normalmente para hacer un desarrollo de la aplicación web ni la aplicación móvil en la actualidad y de ahí dentro de los lenguajes de alto nivel que están todos los que nosotros conocemos que podrían ser el conocidísimo PHP que es el que vamos a hablar hoy día Java que es otro de los que también existen en el mercado y son muy cotizados están los que son de tipo traductor y de los que son de tipo compilador no sé si alguien está de los chicos nasal y puede aportarnos que es si han escuchado alguno de sus lenguajes y cuál es la diferencia entre el uno y el otro o algo de un lenguaje de tipo traductor bueno el tipo traductor como su palabra lo que dice lo que hace es traducir el programa escrito de un lenguaje de programación a un lenguaje de máquina sí el tipo compilador es todo aquel que tiene que ser previamente compilado en este caso si yo no paso por una compilación previa el lenguaje no puede ser ejecutado no puede ser entendido por el microprocesador para poder ser ampliado hacia las ordenes hacia el computador por lo general PHP está en un lenguaje de tipo traductor y no necesita una compilación previa para poderse ejecutar Java .NET si son lenguajes que necesitan un compilador para poderse ejecutar y bueno ¿qué software de programación existe en el mercado? Muchísimos entre los más conocidos los famosos editores de código de texto que podrían ser hasta un notepad en caso de que mi computador tenga muy poquísimos recursos para soportar un editor de texto más avanzado como los que hay en el mercado hoy podríamos citar a Sublime Text que es muy conocido entre gente que utiliza PHP y lenguajes como Python tal vez y de ahí si podemos hablar un poco de Visual Studio Code que en la actualidad solo está surtiendo un impacto enorme al soportar varios lenguajes incluso a su soportar con bajos ciertas instalaciones de librerías y referencias los ciertos lenguajes compilados mínimo listo de ahí viene el tema de los CIDES de desarrollo que son más elaborados que ya son interfaces más más robustas que nos permiten ya hacer un desarrollo con más herramientas o más alto nivel dentro de esto podríamos hablar de Visual Studio de Visual Studio de como Eclipse de NetBeans que son ya ideas de desarrollo que tienen herramientas consolas especiales para poder hacer compilaciones corridas generar un montón de pruebas igual que herramienta que programa voy a escoger para hacer un desarrollo siempre va a depender de con que voy a trabajar un editor de texto puede ser más que suficiente para poder trabajar con Laravel y con PHP listo no sé si hasta ahí vamos claros con esa primera parte que queríamos explicar a forma general porque personalmente he visto mucho en el mercado esa mala dependencia que hemos generado de asumir que un framework es la base para un desarrollo en realidad no debemos saltarnos el proceso normal si quiero programar en Laravel en realidad de fondo estoy programando el PHP entonces el primer paso que yo debería hacer es aprender PHP si porque voy a aprender todo el lenguaje todo el lenguaje que está atrás del framework y después de eso si cuando tenga claro el lenguaje y su sintaxis general y su sintaxis base puedo pasar a estudiar sin ningún problema el tema del framework en este caso por la charla Laravel listo es decir yo no puedo pasarme de una sola a Laravel porque el salto de aprendizaje va a ser mucho más forzado me voy a haber perdido en muchos de los temas en muchas de las sintaxis propias de PHP que Laravel como framework lo utiliza entonces esa pequeña aclaración ahí entonces es súper importante siempre diferenciar esos esos pequeños términos que tenemos en el mundo informático yo creo que me viene a la mente son las famosas librerías que son que son las famosas librerías son ya una forma bastante fácil a las cuales se han visto empaquetados y se suben a una o se pueden reutilizar en otra aplicación si nos vamos también al mundo de .NET que también es muy cotizado en un mercado en realidad son los famosos nuggets son muy similares las librerías son nuggets en otros lenguajes hacen lo mismo son ya códigos empaquetados que yo los puedo utilizar igualmente para no tener que volver a desarrollar algo que ya está creado listo alguien por ahí una pregunta hasta ahí o estamos todo claro y podemos continuar perfecto y ahora si hablemos de Laravel que es Laravel en si Laravel es un framework valga la pena decirlo es de código abierto al ser parte de o al ser un framework que se deriva de PHP que también es de parte de código abierto es decir son free un open source es un framework para desarrollo básicamente web y su objetivo principal son los sitios web muchos de los sitios que conocemos son hechos en PHP muchos de los sitios adicionalmente han ido involucrando después a Laravel para sus sitios uno de los sitios más conocidos que está en el día a día en nuestro uso que utiliza PHP para codificación si no ha cambiado es Facebook entonces por ahí vemos el potencial que tiene PHP aquí hay otra controversia que surge siempre que se habla de PHP que dicen que es un lenguaje que está por por morir en realidad es algo complejo hablar de que PHP puede desaparecer del mercado en la actualidad por dos motivos primero porque está en muchos de los sitios web y segundo porque muchos de los sistemas web dejémoslos claros como sistemas web los sistemas son donde generamos transacciones y generamos información valiosa hacia una empresa y segundo porque uno de los gestores de contenido de páginas web las páginas web son los sitios completamente informativos de una organización que estamos hablando en este caso de bueno de WordPress su código fue en tratas de PHP ¿sí? entonces al momento en que en realidad queramos dejar a PHP en el mercado el impacto en todos los sitios que están en la web va a ser bastante grande están un porcentaje bastante alto hosteado en este lenguaje ¿listo? fue creado en el 2011 es decir ya viene 10 años en el mercado Laravel trabajando ¿sí? ha tenido un montón de versiones un montón de mejoras en cada una de sus actualizaciones que van surtiendo y que nos van haciendo pensar que es una herramienta o un framework bastante robusto ¿ok? eso a forma general de esto ¿por qué usarlo? primero por lo que ya les dije ¿por qué usamos un framework? porque el desarrollo sea más ágil porque tome menos tiempo como forma general ¿qué más les puedo decir de poco modo por qué usarlo para el HP? ¿por qué usar perdón Laravel primero es una comunidad bastante grande la que existe en el momento en lo que en la cantidad de gente que ocupa Laravel al estar 10 años en el mercado es un framework con soporte robusto entonces no no es algo que está en el olvido sino es algo completamente vigente ¿qué características puede tener el PHP que nos lo vuelve que nos lo vuelve tan comercial y se lo escucha mucho en el mercado en estos días es que primero eso no tiene un ORM muy robusto ¿sí? ya vamos a pasar a ver que es un ORM en un momento después de eso también otra de las características es que usa Blade como motor de plantillas para todo lo que tiene que ver con con la interfaz gráfica con la vista hacia el usuario ¿sí? si en realidad no es que tengas un dinamismo completamente fuerte si tú lo quieres llegar a manejar de esa forma mediante JavaScript es completamente acopable sin ningún problema y ahí tenemos el tema de que también soporta modelo vista controlador si esto también lo vamos a detallar un poquito más adelante donde el Arable tiene la parte de modelo vista controlador y y que hace cada uno de los elementos estos ¿ok? y aparte de eso las últimas versiones del Arable viene como un API preconstruido ¿a qué me refiero a preconstruidor? a todo como lo que hemos comentado ya viene hecho o bastante con bastante avance para que esto se pueda implementar con facilidad ¿sí? y definiendo ahí a forma rápida porque es lo único que no está más adelante un API no es más que una un grupo de código que nos permite hacer las consultas hacia la lógica del negocio ¿sí? entonces en caso de que yo quiera hacer una integración de mi sistema con otros sistemas externos yo puedo automáticamente publicar el API y eso no lo va a enviar sin ninguna inconveniente la información mediante una identificación exitosa regálenme un segundo por favor listo listo entonces igualmente Lara dentro de su de su estructura interna y de consulta de información se puede hacer que todas las consultas pasen por su propio API para poder hacer el consumo hacia la base de datos listo el ORM que ocupa Laravel para lo que todo lo que tiene que ver con su desarrollo es el Open entonces es el nombre del ORM en sí particular del Laravel continuando como hay temas que aquí surgen que son importantes ir aclarando vamos a ver que es un ORM un ORM es un modelo de programación que permite que las estructuras de las bases de datos relacionales principalmente relacionales estén linkeadas hacia el desarrollo es decir yo puedo tener todo el ajusto y administración de una tabla desde mi código completamente anclado al proyecto listo aquí se van a salir términos importantes como el tema de los modelos o también conocidos en otros casos como entidades listo que lo que permiten estos modelos es la comunicación con la base de datos en sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos la arquitectura de modelo vista controlador que es con la que trabaja Laravel en sí listo y aquí en el ORM otro punto importante que lo vamos a ver cómo se construye en Laravel ahí a forma visual es un es el término de una migración listo las migraciones son todas las modificaciones que yo voy a hacer hacia una base de datos dentro de un ORM listo entonces entiéndase esto como una modificación hacia la BDD ok como una modificación hacia la base de datos qué tipo de modificaciones las que yo necesite yo puedo mediante una migración agregar una columna nueva a una tabla existente o si es necesario puedo crear una tabla nueva con todos sus campos nuevos para que se pueda empezar a utilizar en el desarrollo ¿qué nos permite controlar primero el ORM y las migraciones nos permite controlar la forma en que se va a crear ¿sí? nos lo va hacer de una forma correcta al pasar por una migración ¿sí? y segundo nos deja pensar en que en la integración continua que es otro de los temas que se habla mucho hoy en día que es poder pasar de un ambiente de desarrollo a un ambiente de pruebas o de QA y después pasar a un ambiente productivo sin tener que hacer ningún cambio en la base de datos entonces el entonces la migración se va a encargar a hacer automáticamente todo el cambio hacia hacia el hacia la base de datos de producción y demás ok y bueno vamos ahí vamos a ver aquí un poco los pasos de cómo generar una migración en el árabe primero y parte importante es que el árabe ocupa siempre el comando artisan para entender que son sentencias propias que va a ejecutar el framework listo aquí he tomado un poco de de código de una migración que tengo que realicé en un proyecto meses atrás listo esto es sentencia con esto entiende que estamos haciendo referencia hacia el repositorio o sea la instalación de Laravel dentro del proyecto el migrate me va a decir que cree una migración listo acompañado de el make si y después de eso yo voy a poner el nombre que le deseo dar a dicha migración listo y lo primero que nos va a entregar el el editor de texto en este caso la captura de aquí es de un Visual Studio Code es la creación de la clase y automáticamente le dice que extiende de la migración listo y después de eso el siguiente paso que tendremos es vendrá igual precargado con un método public function nav que es para poder poner todo el código que yo necesito para crear un nuevo campo para generar una nueva tabla dependiendo lo que vaya a realizar listo y aquí vamos a ir viendo un par de cosas interesantes primero esta palabra reservada del schema hace referencia hacia el esquema junto o el esquema conectado del ORM si todo ORM sea el del arable sea el de otro framework o el de otro lenguaje tiene que conectarse de alguna forma hacia el repositorio de la base de datos o hacia la base de datos o al gestor de la base de datos como lo voy a llamar en este caso en el arable mediante el esquema ¿Cierto? ¿Qué le voy a decir? Dos puntos table donde hace referencia a la tabla ¿Si? Yo le digo que en el esquema vaya a las tablas y tome la tabla del nombre reservas hasta aquí en este caso del ejemplo listo y le dice que genere una versión de la tabla una función que se hereda de la tabla y eso automáticamente entra a memoria del arable yo le pongo que en la tabla seteada anteriormente que en este caso reservas agregue un campo de tipo integer que va a tener el nombre y de centro ¿Cierto? ¿Y qué es lo que yo le voy a decir después de eso? Si esto es obligatorio y se permite nulos por lo general siempre que yo agrego un campo hacia una tabla lo voy a manejar bajo ese estándar nombre del campo nuevo si es obligatorio y se permite nulos al ser una tabla que ya está pre-creada se va a volver casi obligatorio que yo le ponga que falso que no es obligatorio el campo es decir que sea falso esta parte de aquí este valor y segundo que si emita nulos porque si no la migración va a llegar a fallar porque no va a saber cómo tratarlo al menos que yo en código más abajo lo pueda lo pueda poner qué es lo que tiene que hacer ¿Listo? Y aquí lo que le digo es que es un índice también en esto se puede realizar un poco de cosas más a detalle Listo y adicionalmente a eso le hace aquí que mientras se crea el campo espere un momento sigas con una pequeña detención del código durante un lapso de un segundo y ejecuta ciertas queries para actualizar los valores de otras tablas ya creadas ¿Sí? Esta es una migración un poco más compleja hay migraciones que automáticamente con llegar hasta crear el campo podrían darse por cerradas ¿Sí? Aquí en los segundentes pasos lo que hace es algo campo y de centro que si lo pueden ver aquí empieza a llenar información que tiene ya en las otras tablas para que esto sea una migración incluso con datos cargados del resto de la base de datos ¿Ok? ¿Qué es el otro? ¿Cuál es el otro método que viene pre-creado y que yo lo tengo que agregar solo la lógica es el método down ¿Sí? El método down va a interactuar cuando la migración llega a fallar ¿Sí? Por haber razones en este caso de acá yo genero el campo y el campo ya existe o yo le digo que crea este campo y el campo ya existe con ese nombre en la tabla automáticamente va a ejecutar el down para decirme que no es favorable a crearlo lo va a hacer un rollback de lo que estábamos mandando hacer que igual hay que escribirlo por eso ustedes ven que aquí vuelvo a llamar a la tabla con su nombre lo que le digo es que dropee el campo ¿Sí? Así en caso de que el migrate o la migración falle automáticamente yo no he afectado a la base de datos con un cambio que pueda quedarse a la mitad del camino ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Ok Perfecto Y bueno otra de las grandes ventajas que tenía que tenía Laravel es el tema de que ocupa MBC que es el famosísimo con el famosísimo modelo modelo vista controlador que lo voy a escribir acá para que quede bastante claro modelo vista y no sea del controlador ¿Ok? ¿Y en Laravel cómo está entendido esta parte o cómo se lo lleva hacia Laravel esta parte? Primero vamos a ver que la vista en esta arquitectura en general va a ser todo lo que tiene que ver con la interacción con el usuario ¿No? ¿Cierto? Aquí va a estar involucrado el usuario ¿Listo? Y va a ser todo lo que yo le presente en pantalla y Laravel todo lo que tiene que ver con vistas lo utiliza como ya lo habíamos comentado en sus características con Blade y les decía eso no quiere decir que uno pueda mediante JavaScript personalizarlas o mejorarlas o darles el dinamismo que tienen ahora los sitios web no puede ser ¿Sí? Pero su base es Blade ¿Listo? Entonces Blade es un dando un poquito más de información es un motor de plantillas bastante poderoso que es parte en sí del árabe y el tema importante de Blade aquí es que yo puedo en la parte del del frontend o en la parte de las vistas utilizar código PHP nativo sin ningún problema eso es una de las grandes ventajas que tiene Blade contra otros motores de plantillas que pueden llegar a existir en el mercado ¿Listo? Ahí vamos a tener todo lo que son los controladores que van a estar aquí y que yo le he puesto o normalmente lo comento que el controlador no es más que el que se va a encargar de tener la lógica del negocio viéndola viéndola en una arquitectura y si nos ponemos a trabajar muy rígidos respetando la arquitectura que se lee en los libros y que es necesario utilizar para un desarrollo yo no debería tener nada de la lógica en la parte del frontend ¿sí? el frontend debería únicamente poder pasar todos los parámetros necesarios para que el controlador genere la interacción por ejemplo de emitir una factura que es un término muy común en todas las partes del mundo y automáticamente lo que tenga que ser guardado pueda ser enviado hacia la base de datos ¿ok? entonces esa es la idea del controlador todo el código toda la parte de la lógica del negocio debería estar aquí en muchos de los casos cuando la arquitectura quiere ser un poquito más flexible la lógica también podría llegar a estar acá no siendo lo más adecuado ¿por qué? porque los modelos son un grupo de entidades o de clases que van a tener un nombre por cada tabla que va a existir en la base de datos es decir si yo tengo una tabla en la base de datos que se llama va reservas yo voy a tener aquí una entidad que se llame reservas ¿sí? con todos sus componentes con su fecha en caso de que tenga fecha de reserva con el lugar con la persona que hizo la reserva yo que sé ¿no es cierto? y lo que me va a permitir hacer este modelo en sí es interactuar hacia la base de datos mediante el ORM y mandar a guardar la información ¿listo? aquí hay un tema muy interesante los modelos y los controladores se conectan de una forma muy pegada en Laravel que con que usted le manda hacer un save directamente al nombre reserva.save él sabe que eso automáticamente lo tiene que enviar hacia el ORM y el ORM tiene que ser el guardado en el en la base de datos con la que estemos trabajando es muy común y lo digo como común no común mandatorio en casi todos los lenguajes de código abierto se utiliza en bases de datos igual de código abierto pueden ser PHP perdón pueden ser Postgres SQL MySQL hay un montón en el mercado de la MaríaDB que es una versión actualizada de MySQL pero no nos quita que mediante el ORM me pueda conectar a una base SQL Server es más el ORM de el ORM del árabe lo permite si ustedes solo tienen que tener la autentificación correcta la información de conexión en el archivo de configuración de la base de datos y listo ok al final vamos a entrar un ratito después de ver toda esta parte vamos a entrar un ratito a la documentación del árabe que la vamos a encontrar en el sitio web oficial y vamos a ver ciertos archivos de configuración necesarios y demás y si no lo encontramos ahí ya me apoyo de mi otro equipo para poderlo ver no se preocupen listo Laravel tiene un archivo muy particular que es un archivo llamado archivo Rode si este tipo de archivo que es lo que van a tener en Laravel yo tengo que saber decirle que vista va a llamar a que controlador listo y si en el caso llega a ser necesario el controlador ¿qué modelo va a poder ejecutar? ¿si? en muchas ocasiones cuando la arquitectura se ve desviada y no siendo lo más adecuado tengas en claro eso podría pasar directamente desde la vista hasta el modelo ¿si? como les comento esto no es lo más recomendable pero hay ciertos software en que si lo he encontrado por eso lo dejo por aquí escrito siendo esto un camino inadecuado y el camino de regreso igual sería del modelo hacia el controlador y regreso hacia la vista toda esa información de que vista puede llamar a que controlador o mediante la ejecución de un método a que controlador va a llegar va a estar guardada en un archivo que se llama Rode en Laravel ¿si? es un archivo bastante particular del framework bueno ¿si? y básicamente sirve para guardar toda la información de conexión ¿listo? aquí tengo un ejemplo un archivo Rode ¿si? donde yo les digo que cree las rutas con su con su método por defecto y de aquí van a encontrar todo lo que puede ser usuarios en el a nivel de la aplicación en la carpeta controladores y puede llamar al método playcontroller que es un método con el nombre de un controlador de playcontroller es el nombre de un controlador de un proyecto y en sí va a llamar al método get home entonces lo que hace este archivo si me regreso acá cuando yo estoy en mi pantallita de login y le doy click a este botón desde esta vista ¿no es cierto? desde la vista de login yo automáticamente llamo al controlador donde está el método de hacer el login en sí ¿ok? por eso nos sirve el archivo Rodes en el en el medio de lo que es Laravel y nos permite tener todo centralizado todas las rutas están aquí si ustedes ven este solo es un tramo del archivo pero aquí están todo lo que yo puedo ejecutar y qué tipo va a ejecutar si es un get si es un post qué tipo de sentencia va a ejecutar contra esa ruta que estoy creando ¿ok? ¿qué otros beneficios tiene Laravel? lo vamos a ver a continuación regálenme un segundo si alguien tiene hasta ahí preguntas con mucho gusto lo que les estoy compartiendo a continuación es la página de documentación de Laravel uno de los beneficios más grandes que tiene Laravel en la actualidad es que su documentación es muy robusta ¿sí? todo lo que nosotros necesitemos para poder iniciar con Laravel va a estar escrito aquí sin ningún inconveniente ¿sí? y también tenemos la documentación hasta las versiones que tienen soporte en este caso la 4.2 que es la que estaba aquí seleccionada y la versión actual como quien dice la que está en el mercado en auge en el momento es la 8.3.1 no estoy del todo seguro pero aquí está igual a su documentación ¿ok? y aquí ustedes van a encontrar todo el tema de Laravel todo lo que se quiera leer y profundizar se lo puede encontrar aquí haciendo que un énfasis aquí primero lo que yo les decía el archivo de rutas que va a estar automáticamente ni bien yo ingreso a a la documentación me va a dar después de la introducción las validaciones rápidas o las validaciones antes de iniciar ¿listo? entonces tengo todo lo que son las rutas que es lo que vimos el archivo de ejemplo que les indiqué en la diapositiva anterior ¿listo? y después de eso si me dan un segundo que aquí no es no es no es no es no es y de ahí les voy a dar en esta o esta parte como hacer la conexión y demás todas las configuraciones básicas y aquí en la parte del ORM igual van a tener toda la documentación del cómo funciona el ORM propio del árabe déjenme ver si encuentro un modelo perfecto todos los modelos que yo creen que se van a agrupar en nuestra carpeta de modelos van a tener esta estructura general ¿sí? ¿qué es lo que tenemos ahí a vista principal? cuando yo vengo a generar un modelo o a crear un modelo y déjenme ver si está por aquí la sentencia correcto justo lo que buscará mira aquí tengo para crear un modelo únicamente como yo les decía primero artisan para saber que hace referencia al árabe ¿sí? toda la librería al árabe o todo el proyecto cuando se instalará al árabe y quiere trabajar donde tiene que llevar al artisan el make que es para construir dos puntos model que hace referencia al modelo y el nombre del modelo que yo quiero crear ¿listo? y automáticamente con eso nos va a entregar un modelo así en blanco ¿sí? este modelo en blanco lo que va a tener es que extiende de la clase modelos del árabe ¿sí? y que hace referencia hacia el ORM y después de eso yo ya me puedo automáticamente hacer la referencia hacia el ELOG en model que estoy también en el mostrar acá ¿correcto? y yo ya puedo empezar a escribir las tablas aquí yo defino hacia qué tabla está apuntando el modelo ¿listo? esta tabla debe llevar el mismo nombre tal y cual está escrito en la base de datos ¿listo? entonces en eso no hay opción si en la base de datos está con mayúsculas deberíamos ponerlo en mayúsculas si está en minúsculas deberíamos ponerlo en minúsculas ¿sí? debe ser lo más acorde posible para que sea fácil de entender ¿sí? en alguna de las charlas en algún momento que yo di de doy de buenas prácticas de desarrollo de software hablo de eso de que los nombres deben ser completamente claros para saber a qué se refiere ver este ejemplo que dice MyFlyings no hace pensar automáticamente de que esto tiene que ver con temas de vuelos ¿sí? entonces o de mis vuelos entonces puedo pensar que es un sistema de reservas tal vez de reservas aéreas de una aerolínea y la persona está guardando en esta tabla toda la información del vuelo de una persona o de mi usuario ¿sí? entonces los nombres siempre van a tener que ser muy pero muy claros para que eso no nos haga perder y después de que yo le pongo la tabla yo empiezo con esta parte de acá a poner ya los nombres de los campos que están en la tabla ¿ok? donde el primary key en este caso se llama Flyguid que es el cóndigo de vuelo y yo con eso puedo empezar a generar todo el modelo de la tabla un modelo completo no tendrá más que toda la toda la tabla y todo el nombre de la tabla con sus respectivos campos y tipos de campos nombrados ahí un segundito ya lo interesante de esta documentación es que es que déjenme ver si me dan un resultado ustedes tienen aquí como hacer la búsqueda de lo que necesiten la documentación está siempre en inglés justo es esto lo que quería llegar hacia cómo hacer la conexión de la base de datos déjenme ver si están los pasos menos de cuánto update no ya está aquí así esto es para referencia perfecto perfecto Laravel como parte de su framework trae un archivo de configuración para la conexión no perdón un archivo de configuración donde qué es lo que voy a poder poner voy a poder poner hacia qué base de datos me voy a conectar qué tipo de conexión y hacia qué base de datos me voy a conectar si este archivo es el archivo de configuración principal de Laravel y aparte de eso de la conexión a base de datos yo en este archivo también puedo configurar el correo electrónico desde el que voy a enviar las notificaciones por ejemplo si yo qué sé mi sistema se llama ventas hola arroba ventas punto com lo configuro ahí y toda notificación que salga desde desde el sistema lo va a tomar desde la configuración que tiene este archivo sí aquí en la parte inferior vamos a tener que ponerle si ocupamos contraseña ya casi ya están las orales de conexión qué driver ocupa y en la parte de aquí y en la parte inferior este ya es un archivo un poco más de ejemplo de conexión yo tengo automáticamente el nombre de la base de datos el driver que va a utilizar esto puede cambiar puede ser SQL Server puede ser Oracle en este caso del ejemplo está como MySQL nombre de usuario y contraseña que voy a utilizar por lo general la contraseña puede ir encriptada en base 64 y el mismo Laravel se encarga de desencriptarla y hacer la conexión estas son una de las ventajas adicionales que tiene Laravel toda su documentación es bastante robusta la forma de conexión está detallada aquí a breves y bueno porque eso es la parte de conexión que se tiene de base de datos y lo que yo les decía Laravel viene con un API propio incluido ustedes lo van a encontrar en la parte inferior del menú izquierdo donde dice API Documentation y ustedes van a poder ver todo el tema de cómo funciona su API de configuración y conexión hacia interna y externa en caso que necesiten dejar publicado un artículo es un tema muy interesante aquí de citar que me vino a la mente cuando veo el tema de la autentificación Laravel trae en debido en sí una forma de autentificar ¿sí? a qué me refiero con esto para poder hacer el login de una forma fácil y directa ¿cuál es la característica del login de Laravel? es que tiene que ser con un correo electrónico y ustedes hacen el login o crean su usuario ponen su correo y después pueden hacer que se verifique y demás pero si ustedes quieren utilizar la seguridad del framework porque Laravel es un framework que tiene implementado niveles de seguridad bastante robustos tienen que respetar su forma de hacer el log si ustedes quieren el día de mañana dicen no o sea ¿para qué le voy a dejar con correos electrónicos si la gente quiere crearse un usuario cualquiera? ok lo pueden hacer pero tienen que romper el framework y generar un login propio que pase por un costado y les permite autentificar teniendo en cuenta que pueden perder el tema de sesión el tema de autentificación correctamente pero sin problema lo podrían implementar sin el uso de correos electrónicos el framework si quieren utilizar el que trae por defecto tienes que sí o sí utilizarlo con el con el correo electrónico con cualquier correo de la empresa que ustedes tengan el gmail o el conmail cualquiera pero tiene que ser un formato de correo electrónico listo la documentación tiene explicación de seguridad tiene explicación de cómo usar el ORM a detalle de cómo crear déjenme ver si por aquí me deja ver cómo crear un un controlador que me gustaría igual verlo un segundo qué necesitan para instalar Laravel en su equipo de fondo necesitamos tener PHP sin PHP Laravel no puede correr entonces me hace pensar la gran dependencia que tiene y de ahí tienen que tener instalado también Composer que es una versión o es el otro núcleo del Laravel entonces primero van a tener que instalar PHP lo pueden instalar con cualquiera de los gestores de contenido web que hay en la actualidad como son SAM WAM MAP no sé el que hayan escuchado y conozcan y de ahí pueden instalar Composer y automáticamente sobre el proyecto que necesiten usar Laravel esto es bueno aclarar no contener instalado Laravel en mi computador lo voy a utilizar o me voy a ver obligado a utilizarlo en todos los proyectos con que yo lo pueda yo lo puedo instalar en un proyecto si en otro no si lo quiero usar o voy a probar con un framework nuevo no lo utilizo tengo que en el proyecto instalar en sí el Laravel aquí entonces es necesario el Laravel y el Composer y el PHP hay un archivo que es el nombre del archivo de la configuración se los voy a dejar escritos acá por el chat es un archivo de extensión .env porque este tiene toda la configuración general de un proyecto si este va a tener lo que les decía la conexión a base de datos que correo electrónico voy a utilizar para notificaciones etcétera etcétera no quiere decir que si yo utilizo ese correo no pueda modificarlo si yo veo que en una notificación en específico necesito modificar el correo electrónico lo puedo hacer el framework me lo permite sobreescribir listo y de básicas perfecto la parte básica nos habla sobre controladores e igualmente nos va a dar una información de cómo generar un controlador ¿sí? ¿cuál es la característica de una clase de controlador en Laravel al igual que la modelo y al igual que la migración automáticamente va a extender del tema de controller que le hace saber cómo va a interactuar dentro del framework aquí estamos viendo a qué namespace pertenece ¿no es cierto? está dentro del app HTTP controllers que es la carpeta principal y segundo aquí hay otra subcarpeta que se llama controllers que le está diciendo que la use para el código es decir para que lo pueda entender y aquí también tiene llamado al modelo y el modelo user hay un tema y un tema muy importante antes de salir de la charla al querer usar el tema de usuarios inicio de sesión manejo de usuarios con Laravel el modelo y la base de datos la tabla en la base de datos tiene que llamarse y llamarse user y es una de las obligaciones que tiene por aquí vuelvo y repito yo ya puedo poner otro nombre sin inconveniente pero déjenme un segundo pero no pero pierdo los beneficios de seguridad que el framework me brinda ¿sí? entonces si yo quiero que estos beneficios no se vean afectados tengo que usar igual el modelo user entonces ¿qué es lo que me dice aquí? bueno esta es una función para poder ver o para poder tener información de vista hacia el ID y hace una búsqueda de por el ID hacia la tabla o hacia el controlador o hacia el modelo user que está definido acá lo que yo les decía cuando tú pones un modelo dos puntos de nuevo dos puntos el editor de texto si está instalado tengase en cuenta si está instalado las librerías y repositorios para o complementos para que me haga el autocompletar me va a sugerir los métodos que tengo si el make el save el delete el que exista me lo va a siempre y cuando el editor va a sugerir siempre y cuando yo tenga instalado los versiones del árabe el PHP y demás en el editor como librerías o como componentes adicionales para que pueda correr ok fin or fail esto significa que lo busquen de acuerdo al IDE que está pasando aquí como parámetro y bueno es lo que en el medio se puede hablar en este corto tiempo de generalidad del árabe les voy a dejar ahí pasado voy a pasar igual la página principal del framework y aparte de eso ahorita también les voy a dejar un segundito dejarles por si acaso no sea fácil llegar aunque aquí solo van a documentation y ya se dejaron toda la documentación en enlace de la documentación en un segundo les comparto otra pantalla por acá como les decía entre los beneficios que tiene el árabe está entre los otros beneficios que tiene el árabe la parte de los que ya hemos visto como que iba a ser un desarrollo más rápido es tiene documentación bastante robusta que se pudo ver aquí en el sitio de ellos eso podríamos ver como todo beneficios y solo les quería ir y dejar un último tema que me lo encontré entre las revisiones que hacía en las charlas anteriores es que así ocupemos un framework y muchas veces el framework nos va a reconstruir código como pudimos ver en la documentación que presentamos el quemar el código nos va a producir problemas entonces una de las premisas más importantes cuando ustedes trabajen con un equipo de desarrollo es que intenten que su código no quede quemado por eso el árabe tiene este famoso archivo .env para todo lo que necesiten de configuraciones en otros lenguajes pueden ser el app settings los archivos de configuración sé como los podemos ver ahí pero lo que buscamos en la actualidad es que el código no esté quemado al usar frameworks no debemos caer en eso mucho código va a ser preconstruido por el framework cuando lo voy haciendo si lo voy a ocupar con sus potenciales de la consola completamente bien pero nunca deberíamos dejar las variables en sí de entorno de más que más si alguien tiene alguna consulta con mucho gusto estamos al pendiente no ok continuamente el tiempo es corto como va a ser la profundización revisión del árabe o algo donde se puede haber mayor información del framework pero creo que lo hemos podido abarcar a forma general y un poco de ejemplos de migraciones que son una de las ideas más grandes de por qué usar frameworks y bueno y cómo hacer la configuración y dónde encuentro en la documentación todo lo más importante un gusto haber estado con ustedes siguiente ingeniero dice expreso mi profundo agradecimiento hacia su persona que hoy nos acompañó en la ponencia muy interesante el tema que dio a conocer el ingeniero hemos estado hemos estado atentos agradecemos nuevamente su ponencia muchísimas gracias le haremos llegar a su documento respectivo por el aporte realizado quedamos en coordinación y nuevamente muchísimas gracias hasta una nueva oportunidad ingeniero muchas gracias un gusto de ver estar aquí gracias ingeniero gracias gracias Gracias.